Muy buenas espectadores de Estado Alarma, ¿qué tal se encuentran? Como bien sabéis y me conocéis, nunca regullo ninguna polémica ni controversia que implique salpicar mi nombre, ¿sabéis a lo que me refiero? Ayer fue trending topic, esa polémica del concierto de taburete en el Festival de Música Starlight. Yo estaba allí, presencié en los hechos y asistí perplejo al día siguiente a una cacería brutal y sin precedentes este verano en este país contra el festival y contra el grupo taburete porque en un momento puntual de la actuación un grupo reducido de asistente pues se quitó la mascarilla y se saltó la distancia de seguridad, la distancia social. Eso no tiene que ser una excusa para generar campañas de desinformación como ha hecho la izquierda radical, la izquierda de Podemos, Pablo Echenique, los maestres y compañía y todos los que nos contaron que el coronavirus era una gripe estacional y que no se iba a llevar tantas vidas por delante. Es decir, los que lanzaron a la calle a miles de mujeres el 8M aún sabiendo los riesgos de contagio por coronavirus porque en Podemos había dirigentes que lo sabían y en el gobierno socialcomunista también porque así lo ha advertido la Unión Europea, nos lanzaron a la calle, provocaron muchísimos contagios, provocaron colapso sanitario y provocaron muchas muertes. Estos son los que ahora tratan de dar lecciones de ética y de moralidad y decir que bueno, que qué locura, qué barbaridad lo que pasó en el Festival Starlight de Marbella y lo que pasó en el concierto de Taburete. Aquí se mezclan muchos aspectos. Esto lo ha utilizado la izquierda radical para tratar de espiar sus remordimientos, para tratar de librarse de sus culpas porque está claro que tiene mucho remordimiento de haber provocado ese caos sanitario sin precedente, esa proliferación del coronavirus, esa celeridad con comentarios tipo que el coronavirus solo afecta a personas mayores con patologías previas, como si eso no fuese importante. Está claro que tenían ganas, consideran que el Festival Starlight es un festival de Cayetano, consideran que Taburete es un referente de la derecha mediática, de los periodistas constitucionalistas, del público constitucionalista, de los cayetanos, como nos llaman ellos, y también aprovecharon que el pisuerga pasa por Valladolid, en este caso, que yo estaba allí, pues para hacer la ocasión perfecta y tratar de convertir un hecho puntual, que es que un grupo reducido de personas, de esas mil y pico personas que había de aforo limitado respecto al año anterior, pues se saltaron esas medidas de prevención que el festival, desde que entré yo allí, trató de aplicar a todos los asistentes, porque a mí me tomaron el control de temperatura, me llevaron a la platea, a la zona del auditorio, y cada dos por tres veía como una persona que había del festival, prácticamente por cada fila, pues recordaba a los asistentes que había que ponerse mascarillas, que había que ponerse a guardar la distancia de seguridad, ¿qué ocurre? Cuando llegó la canción de moda de este grupo, Sirenas, pues un grupito reducido muy mal por ellos, pues se quitó las mascarillas y rompió esas medidas ferreras de seguridad a las que trataron de aplicar, ¿no?, en la dirección del festival con bastante ahínco. ¿Qué ocurre en este tipo de festivales? Pues es muy complicado controlar a todas las personas. Yo cuando llegué allí, pues vi a la práctica totalidad de la gente con mascarilla, guardando la distancia social, y es una pena, ¿no?, que por unos minutos de una canción en concreto donde la gente, ¿no?, donde un grupito reducido se dejó llevar por la euforia que desprendía el grupo desde el escenario, pues empañasen la imagen y la reputación de un festival que ha tratado de hacer las cosas bien este año, siempre lo han hecho, y ahora pues han utilizado esa canción puntual, ese momento puntual de una actuación completa de más de dos horas para tratar de destrozar la reputación de dos empresarios como Sandra García de San Juan y Ignacio Maluker, que han levantado con mucho esfuerzo y con mucha profesionalidad un festival que es referencia a nivel internacional y que trae a Marbella cada año a los mejores artistas internacionales y nacionales. Pero lo dicho, si esto hubiese sido un festival de grupitos de la izquierda radical, de los baltones y compañía, nadie habría dicho nada, y yo lo digo aquí abiertamente. A mí me parece mal que un grupo reducido de personas durante la actuación de Tabureta al final del concierto se quitase la mascarilla, no guardase en la distancia social, muy mal, habrá que extremar las medidas de seguridad en los próximos conciertos, pero me parece que convertir esto en un asunto, un escándalo nacional, pues es lo típico que hace la izquierda, cuando ellos cometen los errores, cuando Fernando Simón se va a surfear a Portugal sin mascarilla, cuando ellos aplauden la manifestación del Black Lives Matter, donde no había mascarillas en Madrid, donde no había medidas de seguridad, pues resulta que cuando un grupito reducido de personas se salta a esa medida de seguridad en un concierto de lo que ellos llaman Cayetanos, en un festival de Cayetanos, y encima con un periodista Cayetano, como me llaman a mí, pues tratan de generar un estado de opinión, de generar una campaña de desinformación para atacar a empresarios que están sufriendo muchísimo el embate de la crisis del coronavirus, limitando aforos y perdiendo pasta, porque al final este año todo el que esté organizando espectáculos o tener discotecas de acción nocturna, al final las medidas de limitación de aforos hacen que ganar dinero sea muy complicado, y estos empresarios al menos han abierto para generar puestos de trabajo, porque si no tenían que mandar a mucha gente de su plantilla al paro. Así que lo dicho, mal por ese pequeño grupo de personas que saltó las medidas de seguridad, mal por Taurete, es cierto, cuando Willy Bárcenas dijo lo de sin mascarillas, no me parece bien, pero que tampoco hay que sacar las cosas de contexto, magnificarlas, yo estuve allí todo el concierto y ya le digo yo que durante la práctica totalidad del concierto se guardaron las medidas de seguridad, Telecinco ha hecho sus trabajos, los informativos ha dado unas imágenes donde se ve que la gente guardaba y respetaba las medidas de seguridad, que llevaba mascarilla, y que ocurre que al final del concierto, como es evidente que no se puede controlar a la totalidad de los espectadores, porque no se puede poner a un policía detrás de cada espectador, pues un grupito reducido se saltó esas medidas de seguridad, y me da mucha pena porque al final lo que quiero hacer es un llamamiento a todos los que están yendo a conciertos que guardéis las medidas de seguridad, las mascarillas, incluso cuando aprieta el calor, porque estamos viendo como en las terrazas hay gente que puntualmente se quita las mascarillas, en la playa uno guarda la distancia de seguridad, y claro, criminalizar a empresarios a un festival con una buena imagen y que ha llevado la marca de España también al nivel internacional, en todo el tema de la industria de la música, pues me parece cuanto menos injusto, y lo que no voy a tolerar es que las lecciones de ética y las lecciones de modales vengan de los que organizaron el mayor caos sanitario y los que propagaron el virus con sus falsos llamamientos, diciéndonos que el coronavirus era una gripe estacional y que no se iba a llevar por delante prácticamente a nadie, como hizo Fernando Simón, que dijo que aquí solo iba a haber un contagio, es decir, ellos fueron realmente los que se saltaron todas las normas de seguridad y ahora cada vez que ven un evento vinculado a los toros, como el otro día en la plaza de toros de Puerto Santa María, un festival vinculado, como ellos llaman, a los cayetanos o a la derecha, pues tratan de criminalizar y buscar momentos puntuales el comportamiento responsable de una serie de espectadores para tratar de criminalizar a un festival completo que trató de aplicar con mucha rotundidad esa media de seguridad. Así que yo lo he dicho, mal por ese grupo reducido de espectadores, ese salto a la medida de seguridad, mal por taburete, por decir mascarillas, no, pero ya han pedido disculpas, al menos les honra, el gobierno todavía no ha pedido ninguna disculpa y al festival simplemente animarle a que sigan trayendo a los mejores artistas nacionales y que extremen las medidas de precaución y que para nada esto debe empañar su gran imagen reputacional a nivel internacional porque yo doy fe que trataron de hacer ver las medidas de seguridad durante todo el concierto y una pena que al final 4 o 5 o 6 personas de un aforo de más de 1000 personas, un aforo limitado respecto al año pasado, pues se han usado para empañar la imagen de Sandra García San Juan y de Ignacio Maluker. Así que esto es lo que tenía que decir y nada, así que este es el doble rasero de la izquierda, cuando ellos se equivocan, cuando ellos van a conciertos, se saltan todas las medidas de seguridad, aquí nadie dice nada, no hay un escándalo nacional y cuando son grupos vinculados a la derecha, empresarios vinculados a la derecha, pues tratan de machacarlos sin piedad y a mí también me ponen a parir como si yo fuese el responsable de que personas en un mismo auditorio se quitasen la mascarilla, ya es que es lo último, que me quieren convertir en un policía, que pasa, no voy a poder ir a un restaurante porque haya 3 personas o a un concierto porque haya 4 personas que se quiten la mascarilla, está mal por ellos, pero a mí me tendréis que aplicar el rasero y me tendréis que aplicar el correctivo cuando yo incumpla las normas sanitarias, que espero no hacerlo y seguir las recomendaciones sanitarias que no siguió el gobierno cuando desde Europa le dijeron que no había que organizar ese hecho. Así que un saludo fuerte y un abrazo a todos los que nos apoyáis desde Estado de Alarma y como veis yo siempre doy la cara.